Estamos en plena época donde buscamos una linda reposera, una cómoda reposera. También la época donde disfrutamos muchísimo de la galería, de todos los ambientes en el exterior, en nuestra casa. O también para tu negocio, para tu oficina. Y de que les estoy hablando de todo lo que podés lograr en decoración con la iluminación de doble giro. En doble giro encuentras todo para cambiar tu rincón, ya sea en el interior o en el exterior, en un rinconcito, hasta con reposeras para la fila. Doble giro cuenta con productos pensados para el uso exterior, con diseños ergonómicos y realizados con materiales plásticos innovadores, que poseen amplias ventajas para el uso exterior. Como son la resistencia al intemperie y al granizo, prolongando su vida útil por más de 20 años. La línea Jardín Doble Giro posee una amplia variedad de productos que van desde reposeras hasta sillones, mesas y macetas. De colores intensos y novedosos. Y el libre mantenimiento realizado solamente con hidrolavadoras. De colores intensos y novedosos.